En la Biblioteca Pública de la Municipalidad de Pérez Teledón se están llevando a cabo los cursos de verano, donde los pequeños de diferentes edades aprenden de diversos temas. Este miércoles, por ejemplo, se brindó uno sobre la decoración de botellas con su fotografía. Los participantes están complacidos con todo lo que aprendieron. De bien, bonito. ¿Qué ha aprendido? Yo no sabía nada de esto, entonces creo que es una experiencia bonita porque uno aprende cosas nuevas. ¿Y aprovecha así las vacaciones? También. Bonito, entretenido, la verdad nunca había trabajado técnicas como esta. Me gusta la pintura, pero la verdad nunca lo había intentado y está bonito aprender algo nuevo en las vacaciones. ¿Y ahora qué? ¿Va a seguir haciendo eso en su casa? Probablemente. ¿Le gustó entonces? Sí. Pintar y también te cargar la botella. ¿Y le ha gustado mucho? Sí, mucho. ¿Es la primera vez que la traen al curso o ya en otras ocasiones? Es la primera vez. ¿Le decimos a mamá que la siga trayendo entonces? Sí. La intención de esos talleres es que los pequeños aprovechen el tiempo haciendo diferentes trabajos. Este cursito es de verano para los niños. Este, lo promovió la municipalidad, la directora de la biblioteca fue la que tuvo la iniciativa para hacer este tallercito de niños. El cual a mí me parece muy bonito, es inclusive mi primera experiencia y estoy muy contenta por eso. Con eso los niños aprenden también diversas técnicas. Que los niños aprendan diferentes técnicas en reciclado de botellas. En este caso sería pintura. Pintura, ahorita lo estamos haciendo de una forma sencilla para que ellos lo sigan haciendo en sus casas. Pintando una botella, como decía, reciclada, con una incrustación de una foto, de una imagen, ya sea servilleta, ya sea un cromo, lo que sea. A la iniciativa de ellos, depende, ¿verdad? En este caso tengo a esta niña que es una fotita de ella. Eso es, este, principalmente que ellos se sientan motivados a reciclar. Y también que puedan hacer un recuerdo bien hermoso para su casa, para lo que ellos quieran. Estos cursos son gratuitos. También hay en decoración de cupcakes y galletas, silografía con estereofón, natación en el polideportivo y otros. ¡Gracias!